¡Segundo estímulo! ¡1200! ¡1200! ¡Ya llega! Así es, amigas, amigos, mi nombre es Carlos Ramírez Enroll Agent, con una licencia federal emitida por el IRS, el Departamento del Tesoro, Maestría en Contabilidad. Hablamos de lo que sabemos. La segunda ronda del estímulo en el año 2020. Presidente Trump dijo, no en cuatro meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, mes de elecciones, no en cuatro meses, soon, pronto, quiere decir que se va a comenzar a hablar de esto en el Senado. Pero volviendo un poco atrás, en mayo la Cámara de Representantes votó para aprobar la Ley de Héroes, 6.000 dólares máximo para las familias estadounidenses. El líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que esto no pasará y que tampoco va a firmar el presidente. Entonces, todo esto se viene acumulando, pero los padres de la patria, aquellas personas que hacen y deshacen de la ley, han manifestado que es necesario un segundo estímulo. Estamos trabajando en algo que va a ser muy dramático, muy bueno, ha dicho el presidente, ha dicho el Senado. Preguntas de los periodistas dicen que estamos viviendo una fase 4. Las fases 1, 2 y 3 han sido fantásticas para la gente general, ha dicho el presidente, refiriéndose a tres paquetes de estímulo económico anteriores del gobierno federal. Solo a una de las fases incluyó controles de estímulos a las familias. Por eso se han ayudado a los negocios para que estos se fortalezcan económicamente, recontraten, reintegren a los trabajadores para que baje el índice del desempleo. El desempleo de 600 dólares termina el 31 de julio. Por eso están viendo varios actos de ley para bajar impuestos, para hacer cortes de impuestos a los aportes del Seguro Social y del Medicare en su cheque de pago semanal. Para algunos, el caso de otro paquete de estímulo está creciendo. La economía en Estados Unidos continúa tambaleándose. Las cifras del Departamento de Trabajo revelan 1.5 millones de personas solicitaron beneficio del desempleo solamente la semana anterior. Trece semanas seguidas, más de un millón de estadounidenses han solicitado desempleo por primera vez. Nunca antes lo habían hecho. Hay preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Qué más está involucrado en la línea del tiempo del estímulo? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Podría promoverse la verificación del estímulo? ¿De qué hay que hablar de un estímulo de 4 mil dólares para vacaciones? Eso, ¿quién se va a ir de vacaciones? Pero sin embargo, si usted sigue escuchando, va a saber que más adelante le vamos a decir con qué frecuencia y nueva información está destinada a proporcionar una visión general de esta situación. Si todavía está esperando la primera ronda, puede realizar un seguimiento del estado y su verificación del estímulo, ver algunas posibilidades, razones por las que aún no tiene o no ha recibido. De todas maneras, hay la esperanza. Si usted no lo ha recibido, el primer cheque, el primer estímulo, usted lo va a recibir tarde o temprano. Lo más tarde que lo puede recibir es el próximo año. Quizás ya no le sirva de mucho, pero el próximo año, cuando apresente su declaración de impuestos, va a recibir un crédito adicional que se llama Recovery Credit. Recuperación del crédito que usted perdió, que nunca recibió. Eso se llama Recovery Credit. El Congreso no ha fijado una fecha para votar en el segundo estímulo, ha dicho McConnell. Pero si el río suena, es porque piedras trae, se escucha, se escucha, se escucha. Si esto sería que ya no van a ser ningún estímulo, nadie hablaría de esto. Es por eso que en muchos canales, en YouTube, en las noticias, en los canales de la televisión, se encuentran esta noticia. Entonces, hay un cronograma que el Senado va a comenzar a trabajar en la segunda propuesta fiscal que incluye el receso programado de dos semanas, del 3 al 17 de julio. Están de vacaciones, no van a trabajar. Después que regresen, si es que lo hacen antes del 4 de julio, o lo van a hacer después. Eso es el espacio que existe en lo que van a trabajar. Si ustedes conocen, si los llamados de la reforma política como parte de las propuestas que arrastran al mundo, la respuesta de la muerte del señor Floyd, del Taylor, Arbery, afectan la agenda del gobierno. Todo esto es un caos. Se está produciendo un caos. Los debemos apoyar para que el país salga adelante. Las negociaciones del Senado, la Cámara de Representantes, esto es lo que tienen que hacer y llegar a un acuerdo rápidamente. Tenemos todavía el desempleo de 600 dólares adicionales que termina el 31 de julio. Entonces, las personas podrán regresar a sus trabajos. Tarde o temprano pueden regresar a sus trabajos porque ya los 600 no le van a dar. Pero es necesario el segundo estímulo. En abril, 82% de las personas decía haber recibido los 1,200. Pero todo el mundo manifestó que no es lo que debimos haber recibido. Esto no es suficiente. Queremos un pago adicional para la crisis. Más, el acto héroes manifestó que se iba a entregar hasta 6,000 dólares por familia. Y aquí se incluía todas las personas. Es decir, aquellas personas que fueron excluidas por no estar con un seguro social. ¿A qué me refiero? No estoy refiriéndome a que pueden recibir las personas que tienen ITIN. En las parejas que tienen un estatus mixto, es decir, que uno de los cónyuges es ciudadano y el otro está en proceso y tiene un ITIN, se anuló el estímulo para toda la familia. Ahora, esa familia va a recibir, excepto el cónyuge que tenga el número ITIN. Esa persona no va a recibir. Pero, sin embargo, muchos, más de un millón de familias que se quedaron fuera, van a seguir recibiendo. Entonces, se quita, se espera que esta fase, llamada fase 4, llegue pronto con su respectivo cheque de ayuda. Hay buenas razones para ser escépticos, escribió alguien sobre la Cámara de Representantes. Entonces, el desempeño se ha incrementado, están participando más. Es decir, que podríamos tener un segundo cheque de estímulo, pero no muy pronto, tampoco muy tarde. No quieren que esto parezca una ayuda para las elecciones. Por eso, si entregan el estímulo, puede ser en la primera semana de agosto, última semana de julio. Mientras, siguen con estos toma y dame. El líder de la mayoría del Senado está buscando un límite de un billón. También, el presidente Donald Trump, sugiriendo al menos que sea dos billones, según el asesor de la Cámara Blanca, de la Casa Blanca. Entonces, depende cuánto es el paquete, se asignará a los individuos. Recuerde que también la ley que aprobó en marzo, también incluyó las pequeñas empresas, beneficios de desempleo mejorado. Otorgó a las personas $1,200 con un total de $2,400 para parejas que llenan sus impuestos en conjunto. Dependientes menores a 17 años estuvieron fuera, pero en este nuevo acto van a recibir, también van a ser parte de este estímulo. Máximos $99,000 y $198,000 para casados serían los límites para poder recibir. Las personas no residentes que no son ciudadanos denominados extranjeros no residentes y las personas que están actualmente encarceladas no calificaron para el primer estímulo, incluso con una tasa de desempleo reducida. Esto todavía tiene una de las tasas más altas de solicitantes del beneficio del desempleo. Pero el IRS, nos hacemos la pregunta, ¿ha dejado de enviar o sigue enviando cheques? ¿Ha realizado decenas de millones de pagos de estímulos a los estadounidenses que son elegibles? El IRS tiene más por recorrer. Hasta el 3 de junio, la agencia había realizado $120,000,000 de pagos con depósito directo a cuentas bancarias, $35,000,000 con cheques enviados por correo y $4,000,000 con tarjetas de débito prepagadas, para un total de $159,000,000 de pagos. El comité de la Cámara dijo que hasta $35,000,000 de estadounidenses aún podrían recibir el pago. Entonces, siga esperando. Si aún no recibió el cheque, hay 10 posibles razones para un retraso. Se le preocupa que esto se suponía haber recibido y no lo ha recibido. Entonces, ¿qué puede hacer? Se desconoce cómo reaccionará la economía ante un aumento de las infecciones del coronavirus. Ahora, siga esperando el cheque, siga viendo, esté alerta, el buzón, puede llegar el cheque. Si es que también hay la alternativa de que se puede haber perdido. Si usted recibe una carta firmada por el presidente Trump y diciéndole que usted ya recibió su cheque y usted realmente no recibió, tiene que comunicarse al IRS porque su cheque o se perdió, se extravió o alguien se robó del buzón. Es importante que usted esté alerta y revise todos los sobres que vienen, toda la correspondencia. Mire, aquí en este país nos llega muchísima correspondencia que a veces tomamos y le botamos a la basura. Mire, abra, lea y vote. Destruya. No puede mantener su nombre en papeles intactos porque esto se hace el robo de identidad. Tenemos esos problemas también. Bueno, denos un like. Síganos en este video, síganos en este canal. Si usted quiere convertirse en preparador de impuestos, si usted es empleado por cuenta propia, puede obtener hasta mil dólares del préstamo y hay días. Está todavía vigente. Si mucha gente, mire, mucha gente que trabajaba por cuenta propia no puede pedir el desempleo. Entonces, es importante que usted haga el EIDL, pida ese préstamo. Si usted es dueño de empresa, he visto en un canal de YouTube que dice, si usted pidió el EIDL, no pida, o pidió el PPP, no pida el EIDL porque le va a tocar pagar. Bueno, que me toque pagar. El PPP es al 1%. ¿Quién le presta? Un capital de trabajo. Y el EIDL es hasta 150 mil dólares que les dan a los pequeños negocios con 3.75. Esto se llama working capital, capital de trabajo. No es para pagarles a los empleados, ya les pagó con el otro. Pero pida, ese es su derecho. A alguna gente, a algunas personas se confunden. Si usted no sabe del asunto, no opine de esa manera. Deje que las personas pidan sus préstamos, porque esto es igual a un incendio. Si usted tiene un solo extinguidor, cree poder apagar todo el incendio de la casa, es mejor tener dos. Amigas, amigos, suscríbase a nuestro canal para estar mejor informada y mejor informado. Si quiere establecer una profesión, si quiere aprender y ser un profesional tributario, también en este canal encontrará una videoteca gigantesca de videos instruccionales. Muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana y reciban las bendiciones.